qué tal cómo están amigos espero que bien hoy les traigo la palmera areca es originaria de madagascar es una palmera que no tolera mucho el calor el frío si el frío tolera bastante es una palmera que podemos tener tanto en el interior como en el exterior si van a tenerlo en el interior tengan una plantera bien grande porque tiene raíces grandes raíces profundas y pivotante y no le pongan en donde haya mucha corriente de viento porque no le gusta ni tampoco estar cerca la ventana porque el rayo de sol que refleja a través de la ventana los queman las hojas bueno es una palmera que llega a medir de 3 a 6 metros pero inclusive más porque yo le tengo acá en el vivero y mide muchísimo más el abonado que requiere esta palmera un abono orgánico ya sea de hummus ya sea un abono hecho de mantillo el riego el riego en verano lo pueden hacer dos veces al día tanto a la mañana como a la tarde y en invierno lo pueden hacer una vez al día eso ya requiere puede ser en la mañana o puede ser a la tarde la multiplicación de esta palmera se hace de dos maneras una por división de rizomas que sería éstas las crías se la divide y por semillas las semillas generalmente te dan cuando están plantadas así en el jardín en la tierra directa y se realiza ambos ambos procesos de reproducción en septiembre hasta marzo es una planta que no requiere mucho cuidado pero sí con el tema sol en el sol lo que no tolera mucho después lo pueden tener adentro afuera se pueden tener en un corredor pero ha cuidado con él que él le llegue mucho los rayos del sol así le reflejen mucho espero que le haya gustado y gracias por todo